Iglesia. Soñar con una iglesia en construcción tendrá que superar muchas dificultades antes de alcanzar sus objetivos. Si viera varias iglesias en construcción, a pesar de las dificultades financieras, la vida doméstica le resultará muy grata. Las relaciones entre los miembros de la familia serán armoniosas. Soñar que está en una iglesia, alguna persona le dará una muestra de sincero afecto. Sus seres queridos se mostrarán muy generosos y comprensivos. Soñar que está sentado en un templo o iglesia, denota que habrá un cambio muy beneficioso en su actitud, en sus puntos de vista y en su estilo de vida en general. Soñar que está hablando dentro de una iglesia, algunas de sus amistades podrían sentirse celosas por sus logros y buena fortuna. Si sueña que está acompañado de un sacerdote que está orando o escuchando misa, tendrá éxito en todas sus empresas, disfrutará de paz doméstica y dicha en sus relaciones conyugales. Soñar que vea una iglesia con una ornamentación muy costosa, es posible que reciba una herencia o un regalo significativo. Soñar que profana una iglesia, el beber o realizar algún tipo de actividad impropia dentro de una iglesia, es un claro y directo aviso de su subconsciente. Soñar que usted ha sido víctima de la tentación, está a punto de faltar a sus principios y normas de conducta, tenga mucho cuidado y piense muy bien las cosas.